Son absolutamente increíbles los beneficios del té de romero. La infusión de romero nos va a servir tanto para nuestra mente, nuestro organismo e incluso para el cabello o ver sana y cuidada nuestra piel. Y vas a conocer todos, todos los beneficios de esta maravillosa planta y cómo aprovecharlos en este vídeo. El romero es una planta con millones de propiedades y beneficios, pero el gran secreto está en cómo prepararlo. Ya va a depender de según lo que necesitemos y para lo que lo vayamos a usar. Tanto el té de romero como la infusión de romero nos van a ayudar a llevar un día a día más saludable, mejorando la digestión, aliviando muchísimo los dolores de cabeza y las jaquecas y combatiendo el cansancio fuerte. Y como siempre es importantísimo que dejes ahora en el vídeo tu pedazo de me gusta, así ayudas a mi trabajo y te estaré plenamente agradecido. Por otro lado, tomas alguna planta medicinal que te funcione súper bien, pues ayuda a los demás huertoadictos dejando tus experiencias en la caja de comentarios. Pues ahora ya amigos, sí que sí, como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huertoadictos. ¡Empezamos! Si te preguntas para qué sirve el té de romero, desde hoy vas a conocer todas las ventajas de esta increíble planta que vas a tomar seguro a diario. ¡Prestigiosas universidades por todo el mundo han demostrado que el romero mejora muchísimo la capacidad cerebral, alivia el estrés y también nos ayuda a estar más concentrados en exámenes, en el trabajo, en las actividades del día a día que desarrollamos... ¡Muy interesante! Y es que el gran secreto del romero se encuentra en sus hojas, ya que aquí es donde se encuentra el aceite esencial de esta planta con todas esas maravillosas propiedades. El romero es rico en flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos, que son compuestos que nos aportan propiedades antioxidantes que nos ayudan a conservar nuestras células sanas y fuertes. Y si eres como yo, que muchas de las comidas nos sientan mal, se nos hacen las digestiones muy pesadas e incluso nos notamos cierta acidez en el estómago, pues bien, aquí entra el té o la infusión de romero que nos va a aliviar todos esos trastornos del estómago. Y además de todo eso, al ser una planta totalmente antiséptica, todo tipo de bacterias y virus que nos estén molestando en el sistema digestivo los va a eliminar. Pues bien, en el vídeo voy a enseñarte dos formas en la que podemos preparar la planta del romero. Una de ellas es para disfrutar de todos los beneficios que ya te he comentado. Y por otro lado, el romero también nos va a servir para evitar la caída del cabello, para tener la piel más limpia, clara, sin tantos signos de la edad. Pues bueno, esa es otra parte, otra receta que también te voy a explicar más adelante. Pero lo primero es lo primero, vamos a ver cómo se hace esa infusión de romero. Como veis, huertadictos, yo tengo aquí mi preciosa planta de romero y también tengo esta otra pequeñita, ¿vale?, que he sacado a través de un esqueje. Pues bien, realmente para nuestra infusión de romero vamos a necesitar muy poquito, tan solo 5 gramos de hojas frescas. Como veis, estoy recogiendo estas hojitas tan pequeñitas hasta completar esos 5 gramos. Y antes de que me lo preguntéis, no, no tiene el mismo efecto usar las hojitas de romero seca. Porque las hojitas secas no contienen los aceites esenciales que son los curativos, los que tienen todas estas propiedades. Por eso el romero siempre hay que tomarlo verde, es decir, lo más fresco posible. Pues bien, una vez que ya tenemos nuestras hojitas, lo que vamos a hacer es echarlas en un vasito o en una taza y vamos a verter aquí agua hirviendo. Y muy importante, a mí me gusta también cubrirlo, puede ser con un trozo de papel de aluminio o con una tapaderita durante 7 minutos, que es lo que va a tardar el romero en liberar todos esos aceites esenciales. Pues bien, cuando ya haya pasado ese tiempo, mirad lo que ha quedado, ha quedado con un aspecto, un olor y una apariencia maravillosa. La verdad es que lo que más me gusta es el olor tan rico que tiene, voy a probarlo. ¿Y qué puedo deciros si es una de mis infusiones favoritas de todos los días? Lo ideal es tomar el romero 3 veces al día, una por la mañana, una antes del almuerzo y otra antes de la cena. Y ya veréis cómo vais a empezar a disfrutar de todas esas propiedades digestivas tan maravillosas. Pero ojo chicos, que aún hay más. Voy a enseñarte cómo yo preparo la decocción del romero. Esto es muy distinto a lo que hemos hecho con la infusión. Y lo resultante nos va a valer tanto para lavar el cabello, como para lavarnos la cara, las manos y las zonas de la piel que queramos. Súper interesante y tiene una preparación también súper sencilla. Para preparar la decocción de romero no vamos a necesitar más que esto que tengo aquí, que son dos o tres ramitas de romero, aproximadamente unos 30 gramos. Y esto nos va a valer para un litro entero de agua. Agua que voy a colocar dentro de esta olla. Así, perfecto. Ya tenemos nuestro litro de agua que está empezando a hervir. Justo cuando ya empiece a hervir vamos a echar nuestras ramitas de romero. Removemos un poquito, dejamos que el romero se moje bien, se impregne. Y ahora, muy importante, durante toda la cocción, que será unos 15 o 20 minutos, vamos a tener que tener la olla tapada completamente. Huerto adictos, ya han pasado esos 15 minutos y yo voy a apagar el fuego y los 5 minutos restante lo voy a dejar sin fuego directo, es decir, directamente que repose. Pero eso sí, como estáis viendo, sin levantar la tapadera todavía. Y ya lo único que tendremos que hacer es dejar enfriar nuestro preparado, nuestra decocción de romero. Con esta mezcla, una vez que se enfríe, vamos a poder aplicarlo directamente sobre nuestro pelo, sobre la raíz. Y una vez que lo apliquemos, dejamos reposar hasta que se seque completamente el agua que nos hemos echado en el pelo. Y así vamos a disfrutar de todas esas propiedades como un potenciador del crecimiento del cabello. Y por otro lado, también a mí me encanta con este agua una vez fría, o incluso la podemos utilizar cuando esté templada, es decir, que no haya enfriado del todo para refrescarnos la cara, las piernas, los brazos y también incluso las manos. Creedme que este agua es maravillosa para la piel e incluso también para tratar la musculatura, si tenemos alguna dolencia, algún esguince y algunos dolores, tanto en las piernas como en los brazos. ¡Guau! No me digáis que este romero no os ha sorprendido, que tiene unas propiedades para nuestro cuerpo, nuestra mente e incluso para vernos mejor, que estoy seguro que antes no conocías. Y muy importante huertoadictos, estáis en el momento adecuado de que me ayudéis, me ayudéis dejando vuestro pedazo de me gusta en el vídeo, si realmente este vídeo os ha aportado algo nuevo, y si vais a probar el romero como una planta medicinal y una planta curativa tan maravillosa. Por otro lado, dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis sobre plantas, huerto, jardinería, o sobre alguno de los otros vídeos del canal, que os voy a leer y os voy a responder. Y ya por otra parte, si te gustan los remedios naturales, te gustan las plantas, el huerto y la vida ecológica y natural, pues estás en el canal adecuado porque puedes suscribirte en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí, le das y ya podrás ver el botón para suscribirte, que cuando le deis estaréis suscritos o suscritas a huertoadictos, no os arrepentiréis porque vienen vídeos increíbles. Pues bueno amigos, no ha acabado este vídeo y ya estoy deseando veros en el próximo. Aquí os espero como siempre, no faltéis, ¡hasta luego!